Clasificación A. Contenido apto para todo público. 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 aparte de esto estamos en todos lados así es como todos los martes a las 8 de la noche estaremos transmitiendo en vivo generalmente de la librería rosario castellanos y hoy muy felices de estar aquí en el zócalo sintonizarnos por la señal de capital 21 y sus redes sociales en twitter arroba capital guión bajo 21 en facebook capital 21 y en youtube capital 21 y sigan la conversación también por las redes del fondo de cultura económica en twitter arroba fce méxico en facebook youtube fondo de cultura económica y también por las redes de paco el twitter y el facebook arroba taibo 2 y nos están siguiendo en todos lados del país la buenísima noticia es que si hoy por lo que sea se pierden este esta bellísima hora inesperada se retransmite por el canal 14 canal 22 sistema michoacano de radio y televisión radio televisión de veracruz sistema estatal de telecomunicaciones puebla instituto colimense de radio y televisión universidad de occidente universidad autónoma de aguas calientes sistema quintanarroense de comunicación social universidad juárez autónoma de tabasco instituto estatal de radio y televisión del gobierno del estado de baja california sur instituto latinoamericano de la comunicación educativa instituto de televisión pública de san luis potosí sistema de radio y televisión de nayarit radio y televisión de aguas calientes y canal 11 se pasó toda la semana este tratando de contarlo en un minuto y medio tenemos publicidad publicidad para quienes están en la feria y para quienes nos ven desde la ciudad de méxico estarán en la ciudad de méxico este fin de semana el domingo a la una de la tarde aquí en el foro ernesto cardenal va a ser la presentación de la biblia encarnada de danush montaño beckman una de las novedades de tierra adentro un libro de cuentos absolutamente fantástico sorprendente variado de un autor de una imaginación increíble y lo presenta diego rodríguez landeros también autor de tierra adentro no se pierdan esa presentación y si vienen pues aquí nos vemos y otros anuncios pero esta vez por parte de nuestro compañero sebeli bien tenemos una noticia importante el fondo de cultura educal mantiene hasta el día de hoy 116 librerías pero sebeli nos va a dar noticia maravillosa vamos a crecer a 117 y llegamos a san cristóbal de las casas estamos muy emocionados este próximo martes este martes vamos a inaugurar una librería en san cristóbal de las casas esto va a estar en el archivo histórico de la ciudad estos a dos calles de la catedral justamente muy cerquita de donde se pone el tianguis artesanal todas las noches va el acceso es por una cafetería la buena noticia es que tiene una capacidad de 10 mil ejemplares con más de 2.500 títulos está quedando precios 117 de librerías en todo el país y 11 más en américa latina compañeros crece la red del fondo y ya tenemos algunos pacco se va a llamar juan bañuelos como se va a llamar juan bañuelos juan bañuelos que bien que bien que se llame y que lleve el nombre de juan bueno los esperamos quien esté por allá el martes san cristóbal el martes inaugurando libría y le renunciamos ya desde ahora que el día 12 de diciembre se reabre la librería de oaxaca estuvo cerrada por veleidades que mejor no quiero aquí hablar de ellas pero la reabrimos el 2 de diciembre tengo aquí ya los primeros saludos que nos llegan del público que está aquí en la plaza del zócalo dice hola saludos a mi mamá emily a mi papá juan familia de la rosa cruz cuando nos visitan en el norte de la ciudad pues ya estamos ahorita en monterrey de hecho estamos en el norte estamos en el norte en muchos lados el centro cultural futurama hay una librería del fondo de cultura que es muy pequeñita saludos a la familia lara vivero dice no puedo me pueden recomendar novelas latinoamericanas por favor si leanse como loquito si la pueden encontrar aquí mismo en la librería de la brigada pueden encontrar las novelas de manuel escorza novelista peruano maravilloso que escribió sobre las rebeliones campesinas en perú e incorporó la magia del mundo campesino bueno y también en el stand del fondo cultura económica están las novelas de jorge moch las novelas de óscar de la borbolla y de un montón de escritores latinoamericanos podemos estar ahora recomendando no también de escritoras está nuestra dolores reyes como cometierra que esas nuestras novelas favoritas lean también a las escritoras latinoamericanas que ahorita la verdad es que están dando una voz muy interesante no veo hasta allá jose dice paco me gustan más sus libros que los de a rodini no sé quién es a rodini y me gusta el gato saludos eca y le me gustan más mis libros que los de rodini no sé quién es a rodini no pinche rodini no compite rodini por favor papelito corregido lo leo bien nos vamos a un corte toca odio todavía no nos vamos a un corte es que nos saltamos el corte lo pasamos a otro momento entonces seguimos hablando de fajardo con odio compañeros el novelista español josé manuel fajardo va a estar en el zócalo y lo vamos a tener aquí el sábado 15 a las 6 de la tarde estrenando después de años una nueva novela que se llama odio que es una novela que los va a poner a pensar va a ser muy barata y es el regreso de fajardo después de haber sido gran best seller en méxico y lo tendremos aquí el sábado a las 6 de a la tarde exactamente en el en este mismo foro lo presentan el autor y nuestro compañero de ardo limón y ahora vamos a hablar ahora ese momento no vamos a hablar si vamos a hablar que te dije que si te ponías detrás de los reflectores no veía un carajo tengo que usar sombrero de charro del charro matías que siguen bol siguen bol están ahí muy emocionante porque es para que nos lo comente si me das permiso bravo por esas dos nuevas librerías un aplauso para explicarle un poco al tenemos andré ruiz por aquí vamos a salir y entrar vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte un corte nada más vamos un corte y vamos a hablar con andré ruiz de hendrick wall para el internacional cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán gustavo dudamel con la filarmónica de los ángeles winton marsalis y su big band joan manuel serrat san cayucu café tacuba caifanes y muchos más ven a guanajuato del 12 al 30 de octubre disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos gobierno de méxico desde hace 23 años tenemos una misión recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad instituto electoral ciudad de méxico siempre contigo y ya estamos de regreso con uno de los libros que es imprescindible leer y que me agrada mucho haber estado en el génesis de esta edición de henrich bol es la primera vez que se traduce esta obra su primera obra que es el ángel callaba y tenemos la gran fortuna de tener para la traductora aquí a lorell manzano y a david que es el de la fundación bol y que es posible es un premio nobel es un libro que es considerado en la literatura los escombros y para eso pues los tenemos aquí para que nos cuenten un poquito más de esta obra bueno, bueno, esta novela se publicó póstumamente es decir, fue la primera novela que escribió Heinrich Böll pero se publicó póstumamente y es yo creo que la mejor muestra de esa literatura de los escombros que él y otro par de escritores generaron que era el regreso de los alemanes a ciudades devastadas pero para hablarnos más acerca de Heinrich Böll le quisiera pedirle a David que nos hiciera a favor de tomar la palabra pues muchas gracias Rocío Andrés buenas noches a ustedes es un gustazo estar aquí otra vez y el año pasado presentamos otro libro de la serie de tres que hicimos con el fondo con textos de Heinrich Böll Heinrich Böll fue un escritor alemán que ganó el premio nobel de literatura en 1972 y falleció en 85 él fue soldado durante todos los seis años de la segunda guerra mundial fue uno de los pocos de su, digamos, de su sala de clase de la prepa que sobrevivieron y pues empieza a trabajar sus experiencias traumáticas en su literatura y como dijo Andrés, ese libro cuando lo terminó la editorial dijo pues no, ya no queremos saber de guerra, ya llega, ya basta subestimando totalmente la relevancia de esta obra y de las otras que siguieron sobre lo que se llama la literatura de escombros es un libro muy importante, se pasa ya no en la guerra, esa es la cosa rara la guerra no aparece, se empieza en el día del cierre de paz, 8 de mayo de 45 y es una historia bellísima, les recomiendo mucho que la lean y ahora voy a pasar la palabra a Lorel, que es la traductora de los tres textos que publicamos el segundo solo para mencionar, es un cuentito, una parábola muy bella también se llama La balance de los Balec, está disponible a 12 pesos en el fondo Gracias, gracias a todos, buenas noches, qué gusto encontrarnos aquí con Andrés, con Rocío que tenía mucho que no nos veíamos y pues bueno, en efecto yo nada más quiero que pues que se sientan verdaderamente invitados a comprar el libro que además está en la colección popular del Fondo de Cultura y pues es un regalo estupendo, muy económico y una gran primera novela de Bell quisiera como invitar eso, un poco a pensar en que la primera imagen la novela abre, el Inquipit comienza con este hombre, es el soldado Schnitzla que llega y ve el letrero de un hospital y lo único que lo ayuda a ver lo que dice en esa pequeña placa que él está buscando este hospital, es el resplandor de los fuegos que están al otro lado de la ciudad entonces hoy que revisaba el texto, si viéramos un poquito como como si la cámara se alejara y viéramos como la toma completa pues es una ciudad destruida, una ciudad en ruinas, una ciudad ardiendo que es pues es en lo que quedaron las ciudades alemanas al término de la Segunda Guerra Mundial con la capitulación del 8 de mayo ya oficial en el 45. Lo que vamos a ver aquí, lo que tenemos aquí es, yo creo que es una de las novelas más densas, más intensas de Bell porque bueno, está este soldado Schnitzla, es un hombre con el que se encuentra en la guerra y él tiene una encomienda, no les voy a decir cuál es esta por supuesto y empieza él una suerte de vagabundeo en su ciudad natal que es Colonia y pues está, atraviesa los escombros literalmente, tiene que brincarlos se encuentra pues con los sobrevivientes de la guerra que son mutilados gente con hambre y gente del mercado negro entonces gente que está comerciando con absolutamente todo porque no hay nada, por ejemplo un poco de mantequilla es la cosa más lujosa del mundo y este hombre tiene hambre, tiene mucha hambre y en lo que sueña, en lo que piensa todo el tiempo durante este vagabundeo pues es en el pan, es en un pedazo de pan y pues de esto va un poco la historia él sí se ve involucrado en una, como pues en una diría en un fraude testamentario pues muy singular y en el que se ve él involucrado por cumplir digamos la encomienda de este hombre que conoce la guerra y vemos una vez más un tema recurrente de Böll que fue justamente, porque bueno comúnmente en la gran propaganda pues se ve que Hitler casi como que él coordinó toda la segunda guerra mundial pero a veces no se notan, o con frecuencia no se notan justamente los empresarios, la parte de los funcionarios por ejemplo, que sostuvieron el nacionalsocialismo y es justamente, están aquí ya esos personajes que Böll va a criticar a lo largo de su vida y que muchas enemistades le va a carrear porque él siempre sostuvo que la sociedad no se acabó de pues de librar de los nazis y de la presencia de los nazis que estuvieron ahí y pues la verdad es que esto ya nos dejó picados Lorel, verdad pero justamente pueden ver la presentación de los tres, de los dos libros y el cuento El viento es del pueblo, del tren llegó puntual La balanza de los Vález y el ángel callaba de Henry Schbold, estarán Darwin, estará Andrés y estará Lorel justamente los tres que ven aquí el jueves 20 de octubre a las 18 horas así que, pues van a saber más de este autor y lo van a hablar más a profundidad van a tener toda la hora así que agradecemos mucho que hayan estado aquí en una hora inesperada Gracias, buenas noches Gracias Aprovecho para hacer otro comercial del fondo está la presentación el miércoles 12 a las 18 horas en el foro Rosario Ibarra de dos libros que son imperdibles de la colección popular de la línea de periodismo narrativo está ¿Qué acaba la patria? de Federico Mastro Giovanni que es un libro increíble que empieza en Tapachula y termina en Tamaulipas y que es un viaje que va recorriendo nuestro país y donde va encontrando sobre todo va poniendo el acento en la gente entonces vengan a escuchar a Mastro Giovanni y el otro libro que es una maravilla El reportero vertiginoso de Egon Ewing Kitsch que tiene prólogo de Fabricio Mejía Madrid y que bueno, la vida de Egon es interesantísima y este libro es la primera vez que se traduce al español así que pues los esperamos y ya llegó Paco y tenemos unos mensajes de también tengo muchos mensajes mensajes de YouTube nos dicen saludos desde Mérida, Yucatán saludos desde los tal Morelos de Ciudad Neza dice vayan a San Luis Potosí saludos al equipo saludos a Andrés que ya sabemos que tiene club de fans EGATP con ustedes Moctezuma en Ciudad de México y hasta de Las Vegas saludos a Las Vegas y mucha suerte si están en las maquinitas Compañeros nos llegan algunas de carácter filosófico político aquí también hay de todo aquí también aquí hay saludos a Querétaroque y aquí dijimos que vamos a contestar todo hay una que dice ¿qué opinión tiene sobre los acontecimientos en Europa? la guerra entre Rusia y Ucrania bien no es tema de debate del libro yo queremos decir dos cosas la primera es que en todas las librerías del fondo en todo el país inclusive aquí hay una mesa que dice autores rusos soviéticos ucranianos y hasta zaristas porque estamos en contra de cualquier tipo de discriminación en materia cultural y ya en lo personal los que estamos aquí ni la OTAN ni Putin por aquí gracias por hacer esto posible año con año estamos aquí te mandamos un abrazo enorme a ti y a Benito a ti Paco Irlanda Isaac bueno hay alguien recuerda que mañana es el estreno de la serie de Velasco Aran también sí ay que padre Netflix ¿no? no voy a estar ocupado en el Zócalo parece que la frase un pueblo que no son malignos no sólo yo soy maligno ustedes son malignos por cierto que ahí ya bueno ¿quieres? lee tu mensaje no, no tú también eres maligno sácate parece que la frase un pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla no es válida no, no es válida es una metáfora transhistórica no funciona lo que sí es cierto es que la historia es el asidero de todos los pueblos emergentes hoy particularmente violentamente en América Latina que plantea de dónde venimos quiénes somos a dónde vamos y hay que leer historia y ¿cuándo el Fondo de Cultura dará un taller de lectura en el Politécnico? a Chihuahua no lo sé esperemos en general no damos talleres de lectura sí un club de lectura hay que nos cuenten en nuestras redes yo creo que sí es probable que ya tengamos algún club de lectura o alguna sala de lectura con gente en el Politécnico sí, ya hay clubs de lectura en el Politécnico y está ahorita la Feria del Libro en el Poli y dice el repertorio veritignoso ¿cuándo? pues ya está o sea, digo pásate al stand porque ya por cierto por ahí nos dicen que ya llegó la hora de hablar de las novelas favoritas de Ciudades a la Deriva novela favorita de Paco y de Víctor así que nuestras novelas favoritas vamos a hablar de Islas a la Deriva durante un rato pero ahora está con nosotros Ángel de la Calle y no veo nada o sea ¿eh? vamos primero con Ciudades tú y yo yo empiezo si quieres bueno Ciudades a la Deriva es esa trilogía Bélica que publica que publica el Fondo de Cultura económica y que yo considero que es uno de los rescates literarios más importantes que hemos tenido lo primero que resalta quienes lean estas novelas es el estilo impresionante de Circas y su habilidad para transitar entre tantos mundos y tantas mentes es como otros grandes narradores del siglo XX yo pienso en Faulkner en Wolff es un maestro del estilo indirecto libre y viene esto al caso porque Circas es como un prus un musil un arquitecto de ese género que llamamos novela total en este caso es una novela esta trilogía de novelas es una trilogía sobre la segunda guerra mundial pero lo que la vuelve muy original es que desde el escenario oriental es decir desde Jerusalén desde estas partes con las que no solemos asociar los teatros de la guerra normalmente pensamos en los teatros de la guerra pensamos en la parte europea y en la parte asiática y en la parte de Japón pero digamos el Circas con un estilo absolutamente impresionante un dueño de una capacidad estilística casi incomparable construye esta novela sobre amor sobre espionaje y sobre guerra en un entorno particularmente interesante yo sé que mientras estoy hablando Paco está pensando por qué no he mencionado a John dos pasos pero entonces le paso la palabra a Paco Circas es el seudónimo con el que se hizo popular este novelista griego que luego fue perseguido encarcelado por su militancia en el Partido Comunista durante la etapa de la guerra civil en Grecia sus obras prohibidas que tardaron muchísimo en salir a la luz primero en Francia antes que en Grecia y finalmente en México los dos primeros tomos a la venta el tercero a punto de salir y pues es deslumbrante pero para un tipo de lector particular yo no me atrevería a decir para todos es cierto hay libros para todos libros para unos libros para otros y libros para cruzados pero este es un libro para lectores a los que apasiona la complejidad y si lo tuyo no es la complejidad hay otros libros no necesariamente es obligatoria la complejidad pero aquí si es obligatoria te mete en un territorio que no conoces en un territorio que no conoces mira nos trajeron libros son para regalar no se presenta todo eso ah para que tengan un idea todos si son todos míos presentamos se los quiere llevar Rocío para mí la verdad todos están en venta en la libría del fondo que está a unos metros donde no en esa mesa de ahí van a estar a la venta ah es que como vamos a hablar de todo esto están ahí a la venta por si a alguien se le antoja alguna recomendación que hagamos aquí si bueno pues Estatis Circas brillante notable sorprendente muy para un lector que ama la literatura como la inmersión en un mundo complicado que tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el amor curiosamente y tiene que ver con el espionaje y tiene que ver con la política y con el sexo y con el sexo si es una novela si es complicada pero vale muchísimo la pena desentrañarla en realidad es una es una gran novela del siglo XX que estaba más o menos perdida perdida y también habría que decirlo que nuestra traducción es prácticamente imposible de conseguir en España es una traducción nueva pero nuestra traducción es una traducción nueva y es excelente el labor directo del griego además una traducción directa del griego un trabajo genial yo en realidad si se la ando recomendando a todo el mundo igual equivocadamente igual no es para todos pero si es una novela genial y si les gustan las novelas complicadas y si les gustaría sobre todo ver otra mirada a la segunda guerra mundial esta es una mirada súper fresca y súper original y una manera muy extraña de entrar al conflicto y bueno la parte estilística y se la pueden llevar tranqui no crean que tienen que leer las tres no las tres las tres de corrida yo me estaba aguantando yo las estaba para quién lo que sí puedo decir es que de estos libros es que es lo que los editores los malos editores modernos dirían es que esta novela es muy literaria eso entonces esta novela es muy literaria porque a veces no se tiene que leer corriendo gente que cree que leer es esos cinco minutos antes de quedarte dormido sobre el libro y al día siguiente la misma página y la misma eso no es leer a veces hay que leer con lentitud al ritmo que el autor quiere que leas esta es una novela para leer con entusiasmo pero espero que no seas en contra de los que nos dormimos todas las noches babeando el libro que es un claro que no es lo más águimo por favor Rocío se experta ojalá a las nueve de la noche como pollo se va a dormirse arriba de un libro pero que no se ha prestado es que cuando yo presto mis libros si hacen eso no quiero tener las babas del diablo de Cortázar en mi libro en cada página mucho peor Paloma tiene una querella con abogado para que yo no lea libros de pasta dura en la noche porque una vez casi le rompo la nariz cuando se le cayó mi libro encima eso la lectura con tiempo y de este libro sales más rico mejor más sabio y te lo vas a pasar bien si entras en el libro y como decía es que es una novela total y lastimosamente en España nadie la conoce hay una edición que es muy difícil de leer la que yo leí porque es cuerpo 4 con interlineado menos 5 por eso se hizo una nueva traducción y se hizo en tres tomos por eso te dormías y babeabas arriba de tu libro además la edición española precisamente es un solotomo que traen en contra los babosos los babosos somos humanos incluso en México tuvimos presidentes babosos y presidentes que les brillaban los zapatos de las babeadas que le metían pues te diré yo lo que tuvimos y tenemos en España presidentes babosos y prensa babosa que no se daba de cuenta la prensa babosa está potente pero ahora es muy creativa ahora es más creativa voy a tener que poner aquí orden tenemos aquí a un ángel de la calle pero tenemos aquí a otro ángel de la calle que va por París por un país de los años 70 con el fin de escribir la biografía de Jan Sever una actriz estadounidense que fue pues un ícono del siglo XX en la época de los grandes cineastas como Chabrol y Godard entonces él va y se da cuenta que en ese París hay muchos autores latinoamericanos que están exiliados en esa ciudad y descubren mucho arte pero hay muchas retrampas por aquí laberintos y pues nada me da más gusto tengo que confesar que ángel de la calle me regaló una edición muy bonita pero esta también está preciosa y cuéntanos por favor no, páralo hay que echarle más porra a ver pintores de guerra es una de las obras maestras que se ha producido en el cómic en este mundo así de grande así de gordo yo la leí hace tres años y quedé deslumbrado sorprendido desconcertado era lo que a mí me gusta de la novela gráfica la complejidad de la novela las vueltas las revueltas los cambios de plano las visiones periféricas dentro de una trama además que decía ¿a dónde me quiere llevar? porque este periodista este escritor que percibe el fantasma de Jim Seberg te mete de repente en el mundo de los pintores en el mundo del exilio en el mundo de las conspiraciones de los fascistas franceses todo mezclado y todo deslumbrantemente armado entonces primero es un librazo para pronto es un librazo y luego nuestra edición es muy bonita pero vale más de que sea muy bonita es es la puerta a la colección popular novela gráfica y además ustedes no saben pero cuando Ángel se les dedica el libro y lo pueden saber cuando firme hace obras de arte hace dibujitos pero no importa pinturas de guerra Ángel no sé yo voy a pagar la cena a todos ellos ahora no más allá de eso hay algo que el otro día con suicidio asistido murió Jean-Luc Godard que es el padre de la nouvelle vague francesa que cambió el cine y este es un libro que habla de la cultura de la segunda mitad del siglo XX de los años 60 y 70 que es lo mejor que sucedió cuando sucedió el mejor cine la mejor novela la mejor historieta la mejor pintura lo mejor y cuando todos los jóvenes salieron a la calle y no había internet salieron porque salieron pero salían en Praga salían en Milán salían en Ciudad de México salían en Berkele y salían en el corolario del mayo francés pero pero no habían casi ni teléfonos salieron porque la juventud siempre quiere llevarse el mundo por delante y luego pasa lo que pasa y de eso trataba de hablar este libro y decía lo de Godard porque justamente Godard es una de las personas que pasan por el libro y yo pude poner una de esas páginas el día que murió porque está bien hacer homenajes cuando la gente ha muerto pero es mucho mejor decirle lo mucho que los queremos y que los queríamos y lo que los querremos cuando están vivos coño cuando lo pueden oír y llevárselo porque este libro habla de vida de artistas de pintores que quisieron cambiar el mundo con el arte y cuando creyeron que no podían decidieron que lo cambiaría las armas y cuando tampoco las armas lo cambiaron sobrevivieron como pudieron en los exilios de la mitad del siglo es una intriga es al revés que la novela de Sircas esta sí es fácil leerla pero hay que haber vivido para entenderla y eso me parece que es el libro ya con tanto tiempo que la hice no sé por qué me metí en este berenjenal probablemente porque uno de mis ídolos que siempre fue Julio Cortázar tiene la novela que para mí en el siglo XX es definitiva en el español y con esto tengo muchas discusiones pero no me importa porque he venido a partirme la cara es Rayuela yo te apoyo porque soy cortasariana están en minoría yo también estoy en contra pero me encanta la no me encanta Rayuela no es la mejor en el siglo XX más cuentos que Rayuela pero dejemos este debate para otro día pero lo que sí no es mentira creo que estoy recibiendo quistos diciendo como que ya nos vamos a corte una cosa nada más una nada más es sin embargo Pinturas de Guerra una novela de aventuras sin duda es que la aventura es con va de la mano de la reflexión uno va a la aventura para reflexionar no mientras está la aventura pero la aventura te produce reflexión y el cómic es como la novela al revés que el cine mientras lo lees puedes reflexionar ese momento en que te quedas así cuando estás leyendo un cómic o una novela en el cine o en la tele no lo puedes hacer porque se te pasa y esta es la magia de estos lenguajes que el lector fija el autor puso lo que quiso y tardó pero cuando tú lo lees una página dura lo que tú quieras que dure si el autor no puede si es en la parte fundamental nos vamos eso es lo que nos encanta la novela gráfica pero volvemos nos vamos a comerciales rápidamente un comercial rápido Pinturas de Guerra se presenta el miércoles 12 a las 16.30 en el foro Rosario Ibarra porque si quieren y vamos a regalar a los 10 primeros compradores el lápiz original de una de las de páginas de Pinturas de Guerra solo a los 10 primeros voy a llevar uno sin duda ah si por favor no valen no valen los del fondo de cultura vale volvemos para hablar de cómic de la colección popular cómic pero si nos vamos tararán tarán esta es tu cara con heroína esta es tu cara cuando haces ejercicio esta es tu cara con pastas esta es tu cara con el primer beso esta es tu cara con fentanilo esta es tu cara cuando ves el amanecer piénsalo bien al final con qué cara te quieres quedar con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada Morena es un partido de izquierda ¿es realmente antineoliberal? ¿existen diferentes partidos de izquierda? ¿a qué se debe que un sector de la izquierda se le olvidó volverse crítica del capitalismo? pues no se pierdan hoy Economía con Sazón que nos van a acompañar Ceci Vadillo, Filipo Cádiz y Manuel Hernández Borbolla vamos a expedir certificados de izquierda verdadera hoy en Punto de las 10 de la noche por Capital 21 Buenas noches saludos desde la Venustiano Carranza aquí tenemos ya muchos mensajes ¿qué opinan de los escritores Beat? a mí me gustan mucho Paco igual no es tan fan a mí me gustan más sus biografías que su literatura sus biografías son lo máximo yo también soy más biografía mucho más interesantes como personajes, como narradores para mí pero esto es un arbitraio juicio pero bueno si van a leer un escritor Beat lean las novelas sentimentales de Kerouac yo creo que es lo mejor de los Beatles bueno bueno hay otro pleito aparte muy buenos poetas bueno Ginsber que era un poeta genial Borzo Ferlingueti no era malo Ferlingueti bueno ¿saben qué? debate pospuesto otro oye mi libro favorito es Yo el gato de Matsume Soseki jajaja ¿de qué te digo? en japonés es un libro para niños no, no es para niños es una novela grande es una novela zen creo que Erra la leyó Erra ya la leyó la del gato de Natsume yo el gato es una novela zen ¿cómo es una novela zen? se leen con los patas cruzadas sí, ámonos rocío Apisaco Apisaco te acompaña por aquí saludos para familia Frías Ventura en playa del Carmen Quintana Roo fondo no encontré el libro la invención de América de O'Gorman ¿dónde lo puedo conseguir? ¿qué libro? el de O'Gorman el de la invención de América está en digital compañeros bájelo bájelo del digital a superprecio el papel está agotado en algunas librerías del fondo quedan ejemplares pero en la bodega está agotado lo siento hay algunos libros que están agotados no es culpa mía ni es que nuestros camaradas bodegueros del fondo los escondieron no hay tal están agotados bueno por aquí Paco Ignacio la jefa de gobierno dijo hace poco que esta ciudad es de derechos no de derecha ¿qué opina? que absolutamente esta es una ciudad de derechos y de izquierda no tengo ninguna duda al respecto y bueno por aquí me están diciendo en el chicharito que si pasamos a las falanges del orden negro que la verdad es que vale muchísimo la pena va muy rápido vamos a publicar con dos fans de la novela gráfica aquí está ya aquí está por esta por esta tardamos mucho en hacer el contrato las cámaras tienen zoom sí o hago auto zoom y falanges es un gran gran libro ángel coméntanos cuéntanos ángel pues esta colección es una colección performativa esto significa que los que ahora la lean y tengan la edad en que uno empieza a pensar que tal vez este sea el de las viñetas su lenguaje esta colección es sirve para aprender te enseña cuando lees y las falanges del orden negro son una de las grandes historias de los años 70 cuando nosotros leímos la primera vez que salió esta obra de Pierre Tristán el guionista y periodista francés Iden Kivilal yugoslavo y autor francés también dibujante criado y hecho en Francia fue un puñetazo en medio del pleso solar que dirían las novelas populares para todos nosotros porque mezclaba la historia por primera vez la historia cercana con el pasado y en concreto en España más con el pasado español y hablaba eso hablaba de las falanges del orden negro es decir los grupos de ultraderecha dedicados a matar durante la guerra fría activistas y eso empezó en la guerra civil española y ahí empieza en el frente de Aragón para venir al presente y donde los viejos salen a hacer justicia de alguna manera recordando recordando novelas como Sombra de la Sombra por ejemplo o todo este tipo de donde 20 años después hay que ir a arreglar las cosas y es una historia maravillosa un enfrentamiento del presente y el pasado donde se cuenta la historia y la historia no es algo que pasó cuando uno habla de la guerra civil española nunca habla de la guerra civil española habla de ahora y cuando uno habla de los fascistas no habla de los fascistas de los años 20 y 30 habla de los fascistas de ahora y este cómic dibujado por uno de los mejores dibujantes de la historia del cómic el mejor probablemente alumno mejor que manara en esto de Moebius de Jean Giraud que es en Kibilal es su obra donde va a ser esplendoroso a partir de ahí y es una edición además que hay que decirlo buenísima no solamente esta colección tiene un precio que yo como europeo me pongo de rodillas y digo esto es lo que yo quisiera que costase en mi país sino que además es el mejor color que se ha hecho en ninguna edición española y tiene un montón es tan bueno el color como este que es el color de la francesa tal cual y eso es importante porque en Kibilal es uno de los mejores coloristas de la historia del cómic y esta es una de las obras referenciales y que cualquiera que piense o que disfrute o que piense dedicarse a esto o que simplemente sea un lector este es un libro que nos va a agradecer y va a querer decir publiquen el siguiente publiquen la partida de caza que hicieron a continuación es un libro fundamental y básico y esta colección es performativa y no se puede perder y los escorpiones que igualmente hay que leerlo para saber contar de la forma en que cuenta Pratt y igualmente hay que leerse los otros títulos por supuesto el maestro Altuna con J.T. Ley recorre muchos estilos y muchas formas del cómic el cómic es un lenguaje es más es un sistema y cada autor lo inventa y si es leal con el lector el lector inmediatamente se lo aprende y sigue y aquí tenéis un buen ejemplo y quiero decir algo hay uno maravilloso del mejor artista de mi generación que desgraciadamente no está y es la única edición de la que va a hablar ahora Rocío que hay en el mundo de cualquier libro de Ricard Castell esta vergüenza que siento como español y desgracia la edición española afortunadamente la estoy remediando y el libro es yo sí tengo que decirles que es el mejor el libro más bonito del mundo cuando Paco me lo enseñó lo siento igual no debería decir esto pero sí es el libro más bonito del mundo Huracán el guardián del mercurio de Ricard Castell es un libro precioso está ambientado en 1724 cuando dos navíos salen de España cargados de mercurio y van a emprender el viaje hacia América van a tener una parada en Puerto Rico y luego van a Veracruz donde van a cargar lingotes de oro y de pronto hay un huracán como bien se llama el nombre pero cuando vi las ilustraciones Paco me lo enseñó tenía una edición que además no tenía archivos el autor murió en el 2002 su viuda estaba perdida en una comuna hippie en Zaragoza yo me ofrecía ir a buscarla pero pues no se pudo pero estaba en la comuna hippie no sabíamos cómo recuperarlo pero sí realmente abrí esas páginas y vi esos personajes que es ese trazo que es entre sutil con colores muy tenues personajes lánguidos pero que al mismo tiempo expresan muchísimas emociones o sea hay muchas páginas que uno derramará unas cuantas lágrimas y es un libro realmente precioso y yo lo he nombrado el libro más bonito del mundo vamos a tener más cosas tenemos que anunciar que vamos a tener una conversación larga sobre la colección popular cómic el día 14 a la 16.30 y estaremos con Marcelo Quintanilla el último premio en Angulem y el mejor comiquero actual de Brasil que encima habla español lo cual nos ayudará mucho lo sentamos y dejamos que él hable hablamos y vamos a hablar del libro de Pepeto compañeros que lamentablemente a pesar de que es mexicano y vive en algún lugar de la árida provincia por llamarla de alguna manera no lo logramos traer a la Ciudad de México es mexicano publica en Francia en francés y esta es la primera vez que una de sus obras se traducen al castellano entonces lo vamos a tener se llama aliento a andar de la caña bueno, entre las preguntas del público hay una pregunta hay dos preguntas para ti, para ti Paco una es ¿el fondo publicará algo de Rosa Luxemburgo? sí curiosamente lo que pasa es que de todas las posibilidades estamos buscando recuperar la Rosa desde una perspectiva más narrativa y menos teórica porque la obra teórica de Rosa Luxemburgo es accesible ya en las librerías pero a mí me gustaría poder publicar La Rosa la gran novela sobre el asesinato de Rosa Luxemburgo que es novela 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 sería ideal poderla traer a nuestros porque es uno de los retratos más apasionados de la figura de Rosa Luxemburgo y está descatalogada y está descatalogada claro para variar y como de costumbre y bueno también nos dicen una sugerencia dicen ya que Paco anda por Palacio Nacional que invita al presidente para hacer 23 para el 23 ¿me adivinaron la mente? no estoy bromeando estoy a la espera de una reunión con el presidente para diseñar y no quiero hablar más de lo que va a ser 23 para el 23 esperamos que el presidente diga benditos sean hijos míos y órale 23 para el 23 de todas maneras de todas maneras ahí va nomás que se duerme temprano Andrés es como Rocío que se duerme temprano yo sí me duermo temprano entonces a estas horas no lo podemos tener saludándonos desde Palacio aunque luego te sorprende y manda un telegram diciendo si los estoy viendo ah bueno órale pero un anuncio el viernes a las 8 de la noche en el stand del Fondo de Cultura vamos a regalar lo poquito que queda de 21 para el 21 regalado encontramos 300 cajas no miento 30 cajas de 21 para 21 que 21 se repartieron los 2 millones de ejemplares pero estas fueron quedando en bodegas porque había ejemplares para un ayuntamiento en San Luis Potosí no los recogieron y les mandamos un telegrama diciendo uca uca el que no sé qué se lo emboruca y entonces la rescatamos y se regalarán a raíz de un ejemplar por cabeza el que quiera llevarse dos que venga con su primo eso es interesante que sepan todos los que vienen a la feria del Zócalo que aunque no tengan dinero todos aquí se van con libro y bueno en 21 para el 21 hay obras maestras de la literatura mexicana entonces les van a encantar que envidia me dan hoy nos quedan tres minutitos así que más mensajitos gracias por la trilogía de Philip José Farmer que sigue en la colección popular de ciencia ficción carne 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 el libro que hizo sonrojar a Rocío cuando estábamos decidiendo que el libro ella lo dictaminó y se sonrojó y dijimos vamos a sacar una novela de ciencia ficción que tiene un toque porno fue la que rompió un toque dice blandiporno se dice blandiporno y vamos a publicar carne bueno en España estaba cuando se publicó en la edición española en el 76 estaba cortada la edición española está censurada sí no pero aquí además tiene una traducción de Luis Jorge Bone un escritor mexicano que vale la pena leer y que nos ha hecho ya varias traducciones viene en camino aquí alguien nos dice y yo estoy de acuerdo dice Ángel Platica Sabroso sí sin duda Ángel Platica Sabroso pero no soy Francia y dice saludos desde Naucalpan saludos y reconocimiento a la brigada que organizaron esta feria increíble Ángel de la calle ¿firmarás libros? te preguntan sí no entendí que si firmaras ahora libros aquí en la mesa que si firmaras libros no sé si hoy pero ya lo ha presentado que firme que firme y se abarrió del cuernito presente además se tarda un montón porque hace dibujitos no voy a dar originales ahora esos son el miércoles hay libros para firmar sí que no veo sí sí un ratito los libros que hemos mencionado están ahí en la mesa y saludos del barrio del cuernito no conozco el barrio del cuernito pero déjame decirles que su barrio tiene el mejor nombre de todos los barrios que oído barrio del cuernito ¿el barrio del cuernito en dónde? no, no sé oigan quiero decir rápido saludos a Olay desde la feria del libro su papá lo ama no puedo dejar de decir eso bueno recomendaciones de libros para el proceso electoral en el Estado de México que serán el 2023 para el proceso electoral en el Estado de México lecciones de historia patria de Benito Juárez con eso les ganamos en el Estado de México ya casi nos vamos ya casi nos vamos ya casi nos vamos ya casi nos vamos o nos vamos ya nos vamos adiós buenas noches fue muy rápido buenas noches el próximo martes en vivo en la librería Rosario Castellanos gracias por ver el video Gracias por ver el video.